Hola a todos, en este video queremos hablar de nuestro siguiente concurso. Vamos a concursar por un selfie stick, pero no es cualquier selfie stick, es un selfie stick que tiene integrada una batería de 5800 mAh, es decir, puede cargar un celular, puede cargar una GoPro, puede cargar accesorios, ya que tiene dos puertos USB aquí arriba, entonces es algo bien atractivo. Otra cosa que se puede hacer con él es conectar la cámara y hacer timelapse de larga duración o hacer videos de larga duración, ya que la cámara va a estar cargando constantemente. Además es retráctil, tiene dos posiciones y termina siendo bastante largo. Es ergonómico, tiene indicador LED de carga por aquí, no sé si lo ven, tiene manillita de agarre y es muy agradable, es un accesorio bien chévere. Ya saben la dinámica del concurso, entre más participaciones válidas tengan, más comentarios, más etc., más oportunidades de ganar tienen. El sorteo es completamente automático, nosotros no intervenimos, la misma plataforma genera un ganador y nos da el nombre y el correo para contactar a la persona. Entonces, el enlace está abajo y empiecen a participar. Ahí encontrarán las fechas de cuándo a cuándo va a ser, normalmente lo dejamos 20, 30 días para que tengan tiempo, no lo dejen a última hora. Y bueno, esto puede ser de ustedes, esperamos tener muchos más participantes. Si saben de alguien que le interesa esto y lo quiere tener, ya saben, no tiene que pagar, simplemente participar. Nos vemos en el próximo video, chao.